...honrado porque más allá de lo que teníamos previsto, tenemos a el Consejo de Rectoría en Pleno acá presente, a doña Katia, a doña Lisette, a don Víctor, al rector, acá a mi derecha, y también tenemos a la concejala electa, doña Marlene Vickis, que pronto ya estará asumiendo su puesto en el Consejo Universitario. Bueno, para mí en lo personal, para el Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo, SIGDE, con este esfuerzo que el día de hoy hemos emprendido, pues es un enorme honor, muchísimas gracias por estar acá, nos sentimos muy respaldados y muy apoyados, muy acompañados por la presencia del rector, de las vicerectoras y vicerectores, y de doña Marlene acá. Hola, yo brevemente quiero introducir la actividad, para después darle la palabra a doña Lisette y al rector, para un poquito ubicar por qué es que estamos acá reunidos. Este primer seminario SIGDE, que lo hemos llamado así, primer seminario SIGDE, hacia la promoción de la investigación científica sobre sociedad, cultura y desarrollo, es, en primera instancia, un espacio a través del cual el SIGDE reflexiona sobre sí mismo, en búsqueda de respuestas alrededor de una serie de preguntas teóricas, epistemológicas y metodológicas, que nos preocupan en el Centro, que nos hemos venido planteando a lo largo de estos dos años de existencia del Centro, respuestas detrás de las cuales andamos, y que este seminario nos servirá para avanzar un pasito más en el posible, ojalá, hallazgo de esas respuestas. A ese respecto, debo decir que ha habido un enorme aporte por parte de los compañeros investigadores e investigadoras del Centro, hay un montón de ponencias que mis compañeros y mis compañeras del Centro han producido, hay ahí todo un cúmulo de reflexión, de sistematización, que está siendo puesto al servicio de ustedes, compañeros y compañeras participantes en el seminario, que es también un esfuerzo del SIGDE en busca de clarificación de sí mismo, de sus intereses, de sus orientaciones, en todos los aspectos organizativos, por un lado, y particularmente teóricos, epistemológicos y metodológicos, en relación con nuestro trabajo de investigación. Es nuestro objetivo que todo este esfuerzo de reflexión se comparta con representantes de las escuelas, de la Dirección de Extensión, del Instituto de Formación y Capacitación Municipal, de otras unidades académicas, de centros universitarios, para nosotros es particularmente grato y nos complace muchísimo que hay una buena participación de representantes de centros universitarios, me parece que es una de las cosas realmente importantes por las cuales debemos trabajar en la UNED, y uno de los cometidos que en el SIGDE hemos asumido muy en serio, el acercarnos a los centros universitarios, dialogar, compartir y colaborar con los centros universitarios, y hay además una interesantísima presencia de 16 estudiantes de la UNED de todo el país, eso es algo maravilloso que nos enorgullece y nos complace muchísimo, y algo respecto a lo cual debemos agradecer y expresarles nuestras más efusivas muchas gracias a la Federación de Estudiantes de la UNED, porque fue a través de la FEUNED que se hizo posible que hayan aquí 16 estudiantes, especialmente el trabajo de Héctor, Héctor lo tomó con mucho amor, nos ayudó allá estar sentado Héctor, lo tomó con muchísimo amor y gracias al interés que le puso, a las ganas que le puso, estoy aquí 16 estudiantes, muchas gracias a Héctor. En fin, yo no quiero extenderme mucho, van a ser tres días de mucho trabajo, el programa de trabajo es muy, muy fuerte, muy incluso recargado, de cualquier manera vamos a esforzarnos al máximo para que salga bien, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por cumplir tiempos, como les decía hace un rato a la gente que estaba acá, y ahí vamos a recurrir a todos los medios disponibles desde la campanita del agua hasta el bastón de Roxana para lograr que la gente esté a tiempo después de los cafés y los almuerzos, porque sí es bastante fuerte el programa de trabajo y nuestro objetivo es que se cumpla, yo confío que va a ser un éxito, ha habido un trabajo maravilloso, maravilloso, yo no tengo palabras para expresarlo, de los muchachos y las muchachas que trabajan conmigo, desde los muchachos tipo de agua y este servidor, que somos los muchachos un poco más creciditos, a toda esta plétora de gente muy joven que hay en nuestro centro, que es una maravilla, son muchachos y los muchachos maravillosos, yo no tengo palabras para darles las gracias, y si esto es un éxito, como creo que lo va a hacer, es gracias a estos muchachos y a estos muchachos. No me extiendo más, yo le doy la palabra a doña Lisette y luego a don Luis Guillermo. Gracias don Luis Paulino, solo una breve bienvenida, me gustaría solo comentarles que hace un par de días estábamos en el sur, porque el trabajo que estamos haciendo en investigación es de tercera generación, o sea que hacemos investigación y con las personas que la hacemos es con estudiantes, con grupos de las comunidades, en coordinación con los centros universitarios, con las diferentes unidades y no nos quedamos necesariamente acá. Hoy es un evento precioso, una celebración académica, donde como dice don Luis Paulino, tenemos a centros universitarios activos, pero también vamos en esa gira. Estaba don Pablo, que hoy está acá con nosotros, estaba Jorge, estaba Héctor otra vez, y tenemos un grupo de estudiantes cada vez más grande en estas giras. ¿Y qué hacemos? Bueno, visitamos la zona, nos reunimos con el consejo de centros universitarios y planeamos investigación conjunta, que está funcionando cada vez mejor. Entonces, les damos la bienvenida a esta actividad y celebración académica, agradecemos su participación y sigamos con este espíritu de articulación en la generación de conocimiento. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días a todas y a todos. Muy complacido, en realidad, de poder estar aquí compartiendo con ustedes, con Luis Paulino y con su gente, así es como le llamamos nosotros en el CICDE. Y el hecho de poder estar hoy celebrando lo que el CICDE es y estar entrando a una etapa de reflexión para lo que tiene que ser, es algo muy importante. Y ahí quiero rescatar el hecho de que esta actividad, y me agrada muchísimo que sea así, está representada con los diferentes sectores de la institución, y principalmente de estudiantes y de personas y de gente de centros universitarios. Por el hecho de que esa es la mejor forma de poder encontrar en nosotros, encontrarle sentido a las cosas que hacemos. Y olvidarnos de que las veces que nos reuníamos antes aquí para pensar la universidad, y lo hacíamos un grupo en el Paraninfo, la gente de Sabanilla, como alguien nos llama por ahí, pensábamos que estábamos dirigiendo esta institución a los sectores que tenía que ser. Y nos olvidábamos que había gente en las regiones, fundamentalmente, que podía aportar muchísimo. Creo que esta actividad representa esa unión institucional, donde además de eso veo sectores fundamentalmente muy bien representados de nuestra sociedad. Y tenemos que pensar así, que la labor que puede hacer el CICDE, es una labor más allá que la labor académica por la cual estamos aquí reunidos, sino que también la función social, científica, que está representada aquí, tiene que trascender al resto del país, y cuidado, si no más allá. Ese trascender tiene que ir enfocado principalmente a que logremos despertar la curiosidad en la sociedad por muchos temas que a nosotros nos interesan. Por mucho tiempo la institución estuvo ausente en temas sociales. Y ese es un pecado muy grande para una institución que se llama Universidad Pública. Nosotros tenemos que ser, todo lo contrario, agresivos, y tenemos que estar presentes en toda la temática a nivel nacional, y fundamentalmente la social. Y esa es la que tenemos que traer aquí, esa es la que tenemos que investigar, y esa es la que tenemos que fortalecer. Y para fortalecerla, quiero decirle hoy aquí a don Luis Paulino, porque bastante me lo ha dicho, tenemos que pensar que las personas que trabajan en el CICDE, y fundamentalmente todos esos investigadores e investigadoras, y sobre todo las personas jóvenes, que han hecho un trabajo a lo largo de estos dos años, un trabajo hormiga, muy importante, y muy interesante, pero muy, muy valioso. Que pueden estar tranquilos en el CICDE, don Luis. Entonces, el CICDE, a esas personas, a esos investigadores, que se están preparando para el futuro, que se van a quedar con nosotros, vamos a fortalecer más bien el CICDE, lejos de debilitarse, y con eso poder pensar, más bien, en que ahí tenemos recurso humano muy valioso, que lo que puede venir a hacer es nosotros visualizarlo, para pensar en un futuro, en esas personas para puestos de reemplazo. Que lógicamente, cuando vayamos quienes tenemos que irnos, y vayamos dejando los espacios que van quedando, haya personas bien capacitadas, bien formadas, para poder ir tomando las riendas de esta institución. Vemos ahí, todo lo contrario, una mina de personal muy valioso, para que permanezca con nosotros, y pueda así fortalecerse de una manera integral, con el resto de la institución, y no tienen por qué preocuparse. Esa es la parte que nos gusta. Estamos inclusive pensando, y que he dicho que está aquí la coordinadora del COVID, pensando cómo, ahora que viene un proyecto de capacitación y formación institucional muy fuerte, los investigadores e investigadoras, aunque no estén en propiedad, puedan optar a esas alternativas, para traer a la institución el conocimiento, o el intercambio que podrían estar teniendo, con otras instituciones a nivel mundial, y así pensar que esta institución, a 5, 10, 15 años plazo, puede ser una universidad muy fortalecida, en toda esa temática. En realidad, quiero darles un saludo, también a mis compañeras del Consejo de Rectoría, a doña Marlene Víquez, concejal electa, y a doña Katia Calderón, que fueron parte integral de la creación de este instituto, en algún momento, por el hecho de que, nos permiten visualizar, la institución del futuro, y ahora lo que les corresponde a ustedes, los que van a estar aquí estos tres días, en esta campaña, pues es pensar exactamente, qué es lo que tenemos que hacer, para que esta universidad crezca, en función de todo lo que tiene que hacer el SICTE. Mis felicitaciones, mis mejores deseos de éxito, y muchísimas gracias. Gracias, Rector. Muchas gracias a doña Eliseth, nuestra vicerectora de investigación, debo decir que este seminario, se lleva a cabo con el total apoyo, de parte de doña Eliseth, ella desde el primer momento, nos dio todo el respaldo, y cuando se trató de que necesitábamos, apoyo de plata, pues también nos lo dio, porque si algo no teníamos, teníamos la gente, y las ganas de hacer el seminario, pero no la plata para poder hacerlo, y gracias a Eliseth, pues sí pudimos contar con ese dinerito, que era necesario, y al Rector, por el apoyo permanente, que nos da la confianza, que nos concede, muchas gracias, y gracias por estar acá con nosotros, debo decir que el CICDE hace poco tiempo, cosa de dos o tres meses, logró su afiliación al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, somos uno de los seis centros de investigación en Costa Rica, que es parte de CLACSO, uno de los 26 centros de investigación en Centroamérica y Panamá, que es parte de CLACSO, y uno de los 323 centros de toda América Latina, más algunos de Estados Unidos y algunos de Europa, que trabajan temas sobre América Latina, que constituyen en su conjunto, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entonces, eso es parte, digamos, de un esfuerzo por internacionalizar al CICDE, por hacernos parte de redes de investigación a nivel internacional, por compartir, trabajar, intercambiar con investigadores de muy alto nivel, de toda América Latina y más allá, y también por explorar posibilidades para nuestros investigadores e investigadoras de becas, de cursos, etcétera, de apoyos para investigación a través de una entidad del alcance continental y proyección mundial, como efectivamente lo es CLACSO, y un poco con la idea que me lo decía doña Lissetti, creo que va muy en la línea correcta, de que el próximo seminario del año entrante debería ser un seminario con aportación internacional a través de CLACSO, tratar de explorar los contactos en CLACSO para que ojalá dentro de un año tengamos un seminario que sea internacional. Como parte de esta parte más protocolaria del día de hoy, aparte de la inauguración, contando con la participación del rector y la vicerectora, y que dichosamente nos han acompañado los demás vicerectores y vicerectoras, y doña Marlene, teníamos contemplado un pequeñito homenaje de agradecimiento a dos personas, a las que tenemos que darles las gracias de una manera especial por la existencia del SIGDE, la existencia del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Yo se los voy a contar muy brevemente, porque el tiempo no nos da para más, pero yo sí les quiero contar que hace, no sé, dos años y medio, tres años, una cosa así, recuerden que el SIGDE tiene un poquito más de dos años de existir, doña Katia era vicerectora de investigación en aquel momento, ella un día nos convocó a tres personas que estábamos desarrollando iniciativas independientes dentro de la vicerectoría, iniciativas independientes, pero evidentemente vinculadas en cuanto que compartían intereses comunes, esas tres personas éramos, doña Cine Azúñiga, que está sentadita por allá, como muy disimulada, para levantar la mano por lo menos a Cine. Don Jorge Hernández, que por ahí está, no sé qué se hizo Jorge, allá está Jorge con su sombrero, y este servidor, cada uno, Cine, Jorge y yo, estábamos tratando de llevar adelante algunas cosas, Cine con temas de cultura indígena, Jorge con el tema campesino, y yo con una cuestión más que tenía que ver con temas de globalización. Bueno, doña Katia nos invitó un día a una reunión, y nos dijo, yo quiero que ustedes trabajen en conjunto para crear un centro de investigación, y efectivamente nosotros muy obedientes le hicimos caso a Katia, y empezamos a trabajar en el proyecto, ya mucho, ya había cosas avanzadas, ya Cine tenía ideas de hacia dónde quería llevar las cosas, Jorge también, yo también, yo también, la cuestión fue empezar a redondear esas ideas, afirmarlas, consolidarlas, y articularlas, de manera que fuera un todo coherente, y no simplemente la suma de tres cosas. Bueno, ahí nació el SIGDE, ahí fue como, así fue como se gestó el proyecto SIGDE, fue una iniciativa que doña Katia impulsó, y que Cine, Jorge y yo, en forma conjunta, trabajamos, y le dimos forma al proyecto, que a su debido momento, la propia doña Katia, lo presentó ante el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario, como siempre, las cosas nunca son fáciles de resolverse, en el Consejo Universitario, es un órgano sumamente complejo, y bueno, tampoco fue fácil el proceso de aprobación de la creación del SIGDE, pero en el Consejo Universitario, nos encontramos con una aliada, que le puso muchísima gana al asunto, que una vez que tuvo el documento en sus manos, quiso llevar adelante la cosa, quiso que el asunto no quedara en una propuesta, sino que se hiciera realidad, y esa persona fue doña Marlene Víquez. Doña Marlene estaba en ese momento, terminando su periodo como concejala, estoy hablando de abril, mayo de 2010, y yo creo, bueno, nunca lo hemos hablado, pero creo que doña Marlene se propuso, que antes de terminar su periodo, ella quería que quedara aprobado, y efectivamente, a mí me consta, doña Marlene, el interés que le puso, ella se comunicaba conmigo, me pedía documentos, me hacía ver que había información adicional, incluso me apresuraba a presentarle la información, y yo le decía, doña Marlene, no, todavía no puedo, porque esto tiene que verlo sin, y tiene que verlo Jorge, que no puedo yo hacerlo yo solito, necesito el visto bueno de los tres, y bueno, así fue el asunto, se hizo el documento técnico que había que hacer, el reglamento que había que hacer, etc., y se logró que quedara, yo creo que fue como en la última sesión, que doña Marlene estuvo en el consejo universitario, que se aprobó, creo que sí, ¿verdad doña Marlene? fue en la última sesión, que ella estuvo en el consejo universitario, que se aprobó, en forma ya definitiva, la creación del centro, eso fue a finales de mayo de 2010, hace dos años y unos meses, entonces nosotros queremos hacerle un pequeñito homenaje de agradecimiento, a estas dos compañeras universitarias, es una cosita así muy chiquitilla, es un librito de nuestra misma editorial, UNED, como homenaje de agradecimiento, un pequeño certificado, este para doña Marlene, y este para doña Katia, más unas flores, y el libro, y nuestra muchísima gran... Gracias. Entropanoyen, y un librito ahí es, Bueno, de parte de todo el equipo SIGDE, todos, es que si me pongo a mencionar los nombres, tal vez se me va a olvidar alguno de los compañeros o de las compañeras, y no sería justo que se me olvide ni uno solo ni una sola de quienes formamos el SIGDE. A nombre de todos y de todas quienes formamos este centro de investigación, un centro de investigación que se los aseguro, se ha puesto las pilas, ha querido llevar las cosas adelante, hemos trabajado con recursos muy limitados, pero estos muchachos y esas muchachas han creado y han producido desde la limitación, desde la escasez. Bueno, con esas ganas, con que ellos y ellas lo han hecho, es mérito de ellos y ellas, así lo subrayo y lo resalto, con esas ganas que ellos y ellas le han puesto a llevar adelante el SIGDE, bueno, con esas mismas ganas, le decimos a doña Marlen y le decimos a doña Katia, muchas gracias. Ustedes hicieron posible que nosotros estemos aquí. Gracias, Deborah. No sé si Katia y Marlen quieren agregar algo. Bueno, buenos días a todas y a todos. El señor rector en primer lugar. Primero que nada, sí quiero decir que yo me sorprendí por esta invitación y por este reconocimiento y lo acepto en nombre de todos los compañeros del Consejo Universitario, de la Comisión de Académicos en ese momento, pero sobre todo los miembros del Consejo Universitario del 2010 que creyeron en esta idea y que yo creo que lo hicimos en beneficio de la institución. Muchísimas gracias. No, pues, qué más que agradecerles a todos y a todas. En realidad, creo que el SIGDE es una muestra de lo que después de un congreso sí se puede hacer y de lo que el trabajo colectivo, el trabajo de todas las personas, del Consejo Universitario, de los compañeros de ustedes mismos, muchos de los que están aquí también, es muestra de lo que colectivamente la universidad puede hacer. Eso creo que es lo más valioso que hoy podríamos celebrar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora a las 10 de la mañana tenemos la conferencia inaugural de la conferencia con un par de académicos de altísimo nivel, amigos que estimo muchísimo y colegas a los que respeto enormemente, que son la doctora Carmen Cabamaño, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica y el doctor Carlos Sarnoval, académico también de la Universidad de Costa Rica, exdirector del mismo Instituto de Investigaciones Sociales. Eso es ahorita, a las 10 de la mañana. Ya por ahora, esta parte protocolaria, con el agradecimiento reiterado para Don Luis Guillermo, Doña Lisset, Doña Katia, Don Edgar, Don Víctor y Doña Marlene, con el agradecimiento para ellos y ellas, daríamos por concluido esta parte, como bien ustedes, hasta de maestro de ceremonia, me la juego yo, y tal vez no tan peor, que digamos, vamos a ir a un cafecito y como yo les insistía antes, tenemos que ser estrictos con el tiempo, no podemos darnos el lujo de atrasos de ninguna clase, entonces vamos al café y a las 10 de punto, por favor, que no sea necesario que Dago salga con la campanita, a las 10 de punto estamos aquí, gracias. 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 Gracias.